¡Ey! Quiero ver el dinero en la sangre y correr con placer ¡Ey! Quiero saber el sabor de ganar, el sabor de perder Y quiero volver a gritar, y quiero volver a sentir Y quiero volver a sentir, vuelo loco de la calle, muy lejos, muy lejos de ir ¡Ey! No aguanto más, estoy ya hasta el de verte, estoy ya hasta el de hablar ¡Ey! ¿Dónde estás? Y no tengo nada que reprochar Y necesito vivir, y necesito gritar Y necesito reír, y necesito gritar Y quiero volver a gritar, y quiero volver a sentir Y quiero volver a sentir, vuelo loco de la calle, muy lejos, muy lejos de ir ¡Ey! Quiero ver el dinero en la sangre y correr con placer ¡Ey! Quiero saber el sabor de ganar, el sabor de perder Y quiero volver a gritar, y quiero volver a sentir Y quiero volver a sentir, vuelo loco de la calle, muy lejos, muy lejos de ir ¡Ey! No aguanto más, estoy ya hasta el de verte, estoy ya hasta de hablar ¡Ey! ¿Dónde estás? Y no tengo nada que reprochar ¡Ey! 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 ¡ ¡Gracias por ver!